Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Me habían recomendado que visitar esta página con la cual podemos mejorar nuestras grabaciones, además de forma totalmente gratuita. Así que vamos a probarla. Aquí tenemos un audio de ejemplo, vamos a escuchar. Bueno, pues si es como en el ejemplo, la verdad que hace milagro. Me parece interesante. Vamos a probar con un audio nuestro. Vamos a registrarnos primero. Escoge la cuenta de Google. Ya estoy registrado. Por cierto, dejar el enlace en la descripción del vídeo, a esta página. Nos dice aquí que arrastremos o cargamos un archivo de audio. Voy a arrastrar un audio, solo funciona con MP3 y WAAP. Bueno, tras 30 segundos, que es lo que ha tardado, vamos a probar el audio que he subido. A ver qué es capaz de hacer. Software potencialmente indeseado y bloquea la instalación. Vamos a ver otra alternativa, la que yo os recomiendo. Bueno, pues la mejora es enorme. Ya lo han podido ustedes comprobar. Podemos aquí subir otro archivo de audio y aquí la descarga. Parece ser que además de quitar el ruido del fondo, también le quita el reverb. Y parece que tiene un tanto de ecualización también. Que de una mierda de grabación ha sacado un sonido bastante nítido. Me ha sorprendido bastante. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y buen día. Chao.